Mi nombre es George Grant, soy productor de cacao. Una de las principales cosas que nosotros tuvimos que hacer para contar con el apoyo del INDER fue organizarnos como una asociación. Escriban el proyecto que tienen. Si no está escrito, aunque ustedes tengan la idea, el INDER ni ninguna otra institución les va a poder ayudar. Formen una asociación, escriban el documento y van a ver que les va a ir muy bien. En el CEPROMA Cacao, somos gente INDER. INDER.